Presentando al mariachi los mensajeros del sur de Humberto Guzmán Presentando al mariachi los mensajeros del sur de Humberto Guzmán Presentando al mariachi los mensajeros del sur de Humberto Guzmán Presentando al mariachi los mensajeros del sur de Humberto Guzmán Presentando al mariachi los mensajeros del sur de Humberto Guzmán voy a adornar hoy por ser los 11 años que venimos a cantar Ay amor, estoy preso de tu recuerdo y mi soledad Ay amor, son tantos años y no hay remedio para mi mar Ay amor, estoy vencido y no tengo fuerzas para luchar Ay amor, no cabe dudar que sigo siendo un sentinente ¿Por qué no vienes a iluminar la luz de mi vida? Te iré hasta pronto, que yo lo digo si no es por mí No lo vienes a ti, no lo vienes a ti Si en otra zona te buscarías ir hasta los dedos Aunque volvieras de nuevo a irme de corazón de ti ¿Dónde estás? Te iré hasta pronto, que yo lo digo si no es por ti ¿Dónde estás? Detén tu vuelo y vuelve a casa, nube viajera Una zona de tus caricias todo lo volvieras Aunque volvieras de nuevo a irme lejos de mi Por este ritmo me va a hacer todo Este es el baile del bocanazo Este es el baile del bocanazo Con este ritmo se mueven todos Nadie debe quedar sin salud El bocanazo, el bocanazo A todo el mundo este baile ha acompañado Y ahora todos vamos a bailar así Bailemos con el toka, bailemos con el brazo Bailemos con el toka, toca, toca, toca anda Bailemos con el toka, bailemos con el brazo Bailemos con el toka, toca, toca, выглядит voy a cargar hasta Música 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 Música